Por mi parte es un agradecimiento amplio que doy al gobierno del estado porque nos apoya y nuestro deber es cumplir con ese apoyo que nos están dando. Entonces vamos a aumentar esfuerzos para seguir combatiendo esta delincuencia que se presente. Así agradecieron los 1.122 trabajadores de las distintas áreas que integran la Procuraduría General de Justicia por los recursos recibidos de manos del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, que en total suman una bolsa de 2.244.000 pesos. Pues contenta porque sirve como una motivación en el desempeño de tu trabajo. ¿Para qué la va a utilizar? Pues para comprar las listas de útiles, en este caso, para los niños. En el acto, el titular del Ejecutivo reconoció el trabajo que desempeñan a diario los elementos de la Policía Ministerial del Estado y Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, entre otras. Yo quiero dignificar su labor. Yo quiero que la gente, cuando vea a un policía ministerial o a un elemento de la policía estatal, de cualquiera de los elementos de seguridad pública, lo vea con admiración, lo vea con respeto. Moreno Valle recordó que una de las áreas donde no se hizo ningún recorte presupuestal fue en la Procuraduría y en la Secretaría de Seguridad Pública. Porque yo entiendo que si perdemos la seguridad, perdemos todo. Que si nosotros no mantenemos a Puebla como un estado seguro, ese potencial turístico que estamos luchando para que se traduzca en inversiones, que se traduzca en más personas que nos visiten de otros estados y de otros países y que puedan gastar aquí en Puebla y comprar nuestras artesanías y disfrutar nuestra gastronomía, eso se acaba. Por último, reiteró que las primeras de las 10.000 becas Pronaves serán destinadas a los hijos de policías, así como un programa de vivienda que se diseña con la Comisión de Vivienda del Estado que preside Felipe Mojarro y el Procurador de Justicia, Víctor Carranca. Con imágenes de Omar Contreras, le informó Fernando Mendoza.